El 1911 Eso les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Música Fue el homónico de luna el que la mecha prendió Música Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Música También me muero en la raya, no soy cría de correlones Música Música Y sin romper el doblecía, déjala ya por la paz Música 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 Si hubieran hablado derecho otro gallo les cantarán Música Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Música María no para el oriente como formando una cruz Música Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Música Dile al padre de los peres que aquí termino su vida Música 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 Música